De noche, en medio del campo hay puntos brillantes sobre las flores. Una brujita suspendida en el aire se acerca, arranca una flor y la huele. Un insecto pequeño entra por su nariz. Expulsa una mariquita. La echa en un frasco. ¡Flor de Aoyama, no te enojes, que solo es un bichito! El frasco se convierte en una varita mágica. Tres frascos flotan. De las flores se elevan vapores de colores que llenan los frascos. La brujita los toma y se aleja. ¡Hola, soy Lucy! ¿Te digo algo? Con mi primo Edwin y con mi burro Guido, tenemos un huerto muy bonito. ¡Flor de Aoyama! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Lucy! Nos han quitado nuestro aroma. Descansa, Flor de Aoyama. ¡Esto es un trabajo para los fantascientíficos! ¡Vamos! ¡Vamos al Centro de Investigaciones! Viceversa, magia y ciencia. El jeep junto a la cascada. ¡Ay, no! La brujita perfumia se ha llevado el aroma de todas las flores de Colombia. Debemos recuperarlo para aprender por qué huelen las flores. Siguiendo estas pistas. Pero, ¿por dónde empezamos, abuelito Josefito? ¡Por donde siempre, mi niña Lucy! ¡Por donde siempre! Investigando y luego aplicando el conocimiento para encontrar la respuesta. ¿Qué acuerda, abuelito? Lo primero es averiguar lo que sabemos acerca de las flores. Capitán Mazorca sabe que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Y que las plantas con flores emiten... ¡Ricos olores san! Y a los insectos, las aves y los murciélagos les encanta visitarlas para comer néctar. ¡Presiento, intuyo y adivino que hay flores que huelen bien y otras que huelen mal! Niños y niñas de Colombia, ¿ustedes qué saben de las flores? Un colibrí vuela de la caja de pistas a su mano. ¡Es hora de seguir la primera pista! ¡Vamos a vivir esta aventura! ¡Al cucarrocóptero! ¡Sigamos al colibrí! El jeep se convierte en una mariquita roja con puntos negros, seis patas y hélice. Se eleva y sigue al colibrí. Capitán Mazorca se pregunta... ¿A dónde van todos esos polinizadores? Yo hablo... ¡Niol! ¡Momento! Voy a preguntar... Al lado de ellos vuelan grupos de abejas, murciélagos, moscas y mariposas. Una abeja con los ojos muy abiertos mueve la boca. ¿Qué te dijo, Guido-san? Dice que... Pasan pájaros. En la caja hay un ventilador, un copito y la imagen de una flor. Lo que significa que van a la cueva de la Brujita Perfumia, guiados por el olor de las flores. Se acercan a una cordillera y a una montaña con una cueva de la que salen vapores de colores. ¡Dulce! Que es el más amargo. Y que huele a carne podrida, podrida, podrida. Estante con frascos. ¿Eres tú? Toma un frasco y lo huele. Entran los fantocientíficos. ¿Qué es esto? ¿Ustedes qué hacen aquí, fantocientíficos? Brujita Perfumia, hemos venido a recuperar el olor de las flores. ¡Pero si es mío! ¡Mi precioso! Frota un frasco y aparece una varita mágica en su mano. Les apunta y sobre cada uno se ve una mira. Un círculo con rayas en cruz. Les dispara balas luminosas. Impacta al Capitán Mazorca. Tusa con quemadora. ¡Máxima potencia! El Capitán empuña una tusa. Le dispara y aparece un bloque de hielo sobre las piernas de la brujita. Bocadillo con cuajada. Arepas de maíz pelado. Que se vuelvan pequeñitos. Y en una flor queden atrapados. Se reducen de tamaño. Se elevan y caen por el conducto de una flor. ¡Adébido! Puedo intuir que soy alérgico a la... ¡Polen! Y ya me dio... ¡Otra vez! ¡La segunda pista! Un mapa de las partes de la flor. ¡Hola, fantocientíficos! Soy el hada de las flores. Su guía para salir de aquí. Permítanme ayudarles. La antera y el filamento son las partes masculinas de una flor. Juntas se conocen como estambre. Que es donde nos encontramos ahora. El estigma, el estilo, el ovario y los óvulos son las partes femeninas. Y juntas se conocen como pistilo. Para salir de aquí deben polinizar esta flor llevando el polen del estambre al pistilo. ¡Pontos científicos! ¡Es hora de escapar! ¡Para! ¡Dos, cuatro, seis, ocho! ¡Para! ¡Sí! ¡Hagamos polinización manual! Una espora baja por el pistilo. El polen flota en el estambre. Guido sacude la cabeza. Pasamos el polen de la parte masculina de la flor a la parte femenina de la flor para que puedan producir semillas y frutos. En la tierra crece una planta. Ellos suben por una cuerda. Flotan en el aire y salen a la cueva. Recuperan su tamaño natural. La brujita retrocede. Se estrella con el estante y se caen los frascos. ¡Mis olores desaparecen! ¡No, no! Se elevan vapores de colores. Las abejas y mariposas salen de la cueva. Los polinizadores se marcharon en cuanto desaparecieron los olores de las flores. Eso quiere decir que las flores producen sus olores para atraer a los polinizadores. ¡Esto es grave! Sin olores, los polinizadores no ayudarán a las flores a que nazcan nuevas flores. A multiplicarse, a reproducirse. Será el fin de flores, frutos y muchas plantas. ¡Oh, no! Jamás podré disfrutar el olor de las flores de nuevo. Es hora de hacer un experimento que nos ayude a solucionar el problema. Capitán Mazorca sabe que también el piel ayuda a llevar el polen de la parte masculina a la femenina de la flor. O sea, polinizar las flores. Así que yo usaré este ventilador para que mueva las flores, sacudiendo el polen de unas a de otras. ¿Dónde se prende? Con algo de magia. También puedo ayudar. Chocan las varitas mágicas. ¡Magia! ¡Chonca duro, barajó! Que en forma de abejas, los fantocientíficos polinizan la tierra. Tienen alas y rayas en el cuerpo. Se ve un mapa de Colombia con flores. Miren, las flores, dependiendo de su olor, atraen algunos polinizadores. Como moscas y escarabajos. Y otras a mariposas y a abejas. Misión cumplida. ¡De vuelta a casa! Vuelan sobre las montañas en el cucarroncóptero. ¡Ay, mi niña Lucy! ¡Las flores han recuperado su aroma! Ahora los polinizadores han vuelto. Y hay flores y frutos por todas partes. Pero cuéntame, ¿cómo lo lograron? ¿Qué aprendieron? Primero nos preguntamos qué sabíamos del tema. Luego, investigamos y descubrimos que las flores atraen con su olor a los polinizadores que les ayudarán a reproducirse. También aprendimos que debemos cuidar, proteger y respetar a todos los seres. Ya que todas las formas de vida cumplen un papel muy importante en la naturaleza. Me huele, me huele, que comí mucho néctar y la paza me duele. ¡Ah, ah, vivo riquito! Audio descripción realizada por Wikitiflos para el bienestar familiar.